Se viene un lindo fin de semana. Para muchos, de todos modos, no fue una linda noticia llegar hoy a la estación de Constitución y encontrarse con una cola tremenda para registrar la SUBE porque no lo habían hecho hasta este momento. Allí se encuentra trabajando Alan Zurita. Buen día, Alan. Buen día, Damián. Y como podemos observar en las imágenes, es considerable la cantidad de personas que se aproximaron a las puertas de Ilansés, a la terminal de autoconsulta, de la tarjeta SUBE, para realizar este registro que, como decíamos en anteriores salidas, hace una semana aproximadamente, lo que sucede es que, si bien hasta el 1 de abril había tiempo, posteriormente se puede seguir haciendo ese trámite. Nada más que, por ejemplo, aquellos que no realizaron el registro, lamentablemente, van a tener que pagar una tarifa diferenciada más cara, por supuesto, a partir del día de hoy. Pero por ello, como observamos, ya a esta hora, hay gente que está haciendo la fila para realizar este trámite que hay que hacer una aclaración. Una cosa es el registro de la tarjeta y otra distinta es la validación. Hay que hacer los dos trámites. ¿Por qué? Hemos consultado con autoridades y también con usuarios que tuvieron el siguiente problema. Lo que les sucedía es que a la hora de hacer el registro les aparecía un número distinto de tarjeta. Si bien los datos coincidían de manera personal, pero el número de la tarjeta era diferente. ¿Por qué pasa esto? Bueno, lo que nos explicaron es que en ocasiones pudieron haber usado una tarjeta previamente y después o la perdieron o la desecharon porque ya estaba vieja, no se podía utilizar más. Y por eso ahora, cuando quisieron registrar una nueva tarjeta, ya se figuraba el número anterior. Por eso, lo que nos recomendaron y lo que les recomiendan a cada uno de los usuarios es hacer lo siguiente. Dar de baja a través de la aplicación o venir aquí a las puertas del ANSES en la estación Constitución, que también funcionan en Retiro y en la estación de 11, acercarse, hacer el trámite, dar de baja a esa anterior tarjeta y registrar la nueva. Una vez que se registra esa nueva tarjeta, hacer la validación que se puede hacer también a través de la aplicación y en las puertas del ANSES en la terminal de autoconsulta. Para que tengan una idea, a partir de mediados de enero que se realizó o se inició la campaña para hacer el registro de la tarjeta SUBE, aproximadamente 3 millones de usuarios realizaron este trámite con el objetivo de seguir conservando la tarifa mínima de pago y no pagar más de ello. Recordamos, sí que hoy el boleto mínimo está 270 pesos en colectivo. Si no hacen el registro ahora, se va automáticamente a 430 pesos. En el caso del tren, estamos hablando de 130 pesos el mínimo y se va a 260, ya en micros de larga distancia, o mejor dicho, no de larga distancia, sino, por ejemplo, viajes que hacen de aquí a La Plata o a otros distritos más lejanos, estamos hablando de un promedio de 500 pesos aproximadamente el valor del boleto. Como les decía, 3 millones aproximadamente las personas que ya hicieron este trámite, que insistimos, se puede hacer a través de la página de internet argentina.gov.ar barra SUBE o la aplicación SUBE. Si no funciona de esta manera, se pueden acercar de forma personal aquí a las puertas del ANSES que están en la estación Constitución en el subsuelo o también en la estación de Retiro y en la estación D11. Insistimos con esto, es necesario hacer el registro y también la validación posteriormente, porque no vaya a ser que haya un problema ahí en el medio que cuando vayan a utilizar la tarjeta SUBE se den cuenta de que no está hecho el trámite de manera correcta. Hay que tomar en cuenta, sí, que la SUBE no solamente sirve para viajar, sino también que se les puede dar otro uso, por ejemplo, para pagar en las estaciones de peaje. Alan, nosotros recién con la Cámara recorrió toda la fila, vos estabas al comienzo, al final. ¿Cuánta cantidad de gente hay? Es bastante larga, ¿no? Y la otra, ¿avanza eso? Avanza, de a poco, pero avanza. Y a comparación de lo que sucedía hace una semana, la cantidad es considerablemente menor, pero hay personas, algunas que vienen a primera hora. A ver, por ejemplo, vamos a consultar aquí. Disculpe, caballero, le hago una consulta. ¿Desde qué hora está aquí? No, hace una hora. Para el tema del registro de la SUBE. Exactamente, porque viste cómo va a subir todo, prefiero registrarla. ¿Hubo algún problema para hacerlo vía web o vino aquí directamente? Un quilombo, vía web, un quilombo. ¿Se le colgaba la página? Se le colgaba la página y se titilaba y no podía hacerlo. Así que vine personalmente. Muy bien, ¿desde dónde viene? López Amora. ¿Usa de manera así la tarjeta? Obviamente, sí, manejo el transporte público, así que sí, sí. Perfecto, gracias, que tenga buen día. Allí hablábamos con el caballero. A ver otras personas que todavía siguen esperando su turno para hacer el trámite. Disculpe, señora, le consulto. ¿Desde qué hora estás...? Muy bien, la encontramos ocupada. Perdón, disculpe, déjame una consulta. ¿Desde qué hora está haciendo la cola? Muy concentrada. No, desde ahora. Bien, ¿desde dónde viene? De Pompeja. ¿Problemas para hacer el registro de manera web, la aplicación, y por eso viniste personalmente? Hice en web y ahora estoy viniendo personalmente para que me entreguen a su... Muchísimas gracias, ¿eh? Bien, bueno, como escuchábamos, algunos testimonios de los pasajeros que siguen esperando su turno para hacer el registro de la tarjeta SUBE posterior validación para seguir conservando la tarifa mínima en los pasajes de colectivo, tren y otros micros. Muchas gracias, Alan. Y mientras Alan habla, sigue llenándose de gente en la cola que cada vez se hace más larga. Pero es importante registrarla para no pagar más caro el pasaje en tren y en colectivo.